Gracias por desearnos suerte. Estamos a una hora de entrar a la corte. Ojalá Dios nos favorezca, nos ayude y pues ojalá se pueda lograr algo. Sí, amigos, bienvenidos a Tu Nana Flex. En el capítulo de hoy vamos a ver el tan ansiado reencuentro entre esa mamá que tiene siete meses de no ver a sus hijos y ese abrazo que el abuelo, el mejor abuelo del mundo que ustedes acaban de escuchar, que está ansioso y que ojalá y se resuelva algo. No estoy segura que es lo que sigue René esperando que se resuelva porque en cada vez, en cada video que lo miramos, pues es la misma frase. Ojalá y esto se resuelva pronto. Ojalá y el día de hoy se resuelva algo. Y pues como que no más no se resuelve nada porque no sé qué es lo que René espera que se resuelva porque para nosotros lo que esperamos que se resuelva, pues ese es ese ansiado encuentro entre madre e hijos que tienen más de siete meses sin abraza, sin abrazarse. Así es de que eso es lo que vamos a ver hoy día. ¿Y por qué este video de Nana con el abogado más chingón de Kashmir, Amir Masuri? ¿Por qué? Pues amigos míos, porque ese es el video donde fue. Ok, nomás miramos la espalda de un hombre X, pero pues Sinana dice que ese era su abogado con sus asociados, los que todos fueron a presentarse ante el juez para que les diera la orden, para llevarla a la policía, para que la policía encontrara a Feroz donde quiera que fuera. Y ustedes ya saben el cuento, ¿no? Que se fue a Delhi y no lo encontraban, pero que rastrearon el teléfono, pero que después lo tenía apagado. Pero aún así, esa policía también es chingona, porque con el teléfono apagado, pues rastrearon a Feroz en la casa del hermano. Entonces, ahí va la policía, ¿no? Va la policía. Sí, llega la policía y como en toda película de suspenso, ¿qué creen? Ya, Feroz, se les había escapado. Sí, amigos, Feroz, se les había escapado. Se les escapó y iba en el carro con los niños. Y acuérdense que tardan dos días, de acuerdo a Nana. Llegan en dos días de Kashmir a Delhi. Sí, pues entonces es el mismo, la misma distancia de Delhi a Kashmir. Le tomó dos días a Feroz regresar a la corte con los niños. ¿Y qué creen? Pues ya, acuérdense. Acuérdense qué pasa, que llega en el día equivocado. Entonces, es hasta el día 14, pues que ella puede ver a sus hijos de lejos. Entonces, ya estoy ansiada por el video de hoy, por el tan esperado video de hoy. Pero no se lo iba a hacer y yo no se lo permití, ¿sí? Porque cuando yo les dejé a cargo a mis hijos, el trato era ese, que yo iba a seguir sabiendo de mis hijos, que yo me iba a venir, que yo iba a vivir cerca de ellos, estar con ellos, compartir. Aunque no estuviéramos juntos el y yo, pero que mis hijos estuvieran con ambos papás al mismo tiempo, ¿no? Pero él pensó que yo iba a hacer lo que él hizo, que nada, porque él no hizo nada por sus hijas, ¿sí? Y lo que quiso hacer, siempre lo quiso hacer a mi costa, a mi dinero, a mis expenses. O sea, entonces, no. ¡Auch! Empezamos con golpes bajos. ¡Uf! Lo que acabo de decir, le debe de doler en el alma a Feroz. Que él nunca hizo nada por recuperar a sus hijas. Y lo poco que hizo, pues lo hizo a costa de Nana. Pobrecita Nana, la verdad. ¡Ay, miren! El abuelo René. ¡Hola, abuelo! ¡Hola! ¡Ay, qué gusto verlo! A ver con qué mensajes sublime nos tiene hoy día. ¿Cómo están? Saludos a todos. Gracias por desearnos suerte. Estamos a una hora de entrar a la corte. Ojalá Dios nos favorezca, nos ayude. Y pues ojalá se pueda lograr algo. Es algo pesimista este abuelo, ¿no creen ustedes? Porque en la mayoría de los videos, de los clips que sale el abuelo, pues como que no está muy convencido de que van a ver a sus nietos ese día. No sé por qué. Es como que él presiente que no puede que pase algo. Puede que lo lleve ese día de la gloria al infierno. O del infierno a la gloria. Estas palabras, por supuesto, dichas por René. Entonces, como que no se oye muy, no sé, optimista. Aquí nos da otra seña de que las cosas no van a ver bien porque ella dice, esperemos un avance. ¿Por qué vas a esperar un avance si tienes ya la resolución del juez? Si ya sabes que se va a presentar feroz, que ya has dado todos, no sé cuántos testimonios has dado tú al juez. No sé cuántos reportes de policía, según tú has dado, y que oficialmente, si ustedes van a la policía de Kashmir, hasta mayo 13 no había un reporte de policía. Acuérdense, yo sigo en eso. Un reporte oficial en la policía, si ustedes van a ver ese reporte que se haya hecho antes de mayo 13, pues no había reporte de policía. Pero sigamos, ya tiene la resolución del juez, ya tiene el reporte de policía. O sea, entonces, ¿por qué no esperar que hoy día se va a ir al hotel, al apartamento, a donde quiera que esté, con sus hijos? No sé por qué. Algo no cuadra. No cuadran aquí las cosas en estas películas, en estos episodios de la nana novela. Es que, imagínense, dos meses aquí, y resulta que ni a los niños hemos visto, o sea, no, no. A ver, tú diles, tú diles, tú diles. Porque la gente piensa que los niños andan jugando aquí en el parque, o no sé. No, 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 miren, les voy a pedir un favor a todos los que nos ven y nos escuchan. No crean todas las mentiras de esos canales que se la han pasado difamándonos, calumniándonos. Ah, perdón, perdón, René, ¿qué dijiste? Todos esos canales que se la han pasado difamándote. ¿Qué canales son esos? Porque yo, Romy, del canal El Mitote, yo no he difamado a nadie. Yo solamente he dicho que no había un reporte de policía, que tu hija no había reportado el tro de esos niños a la policía. No había tal reporte. Por lo menos en este canal, no, eso no es mentira y eso no es difamación. También dije que en este video claramente se oía tu voz, René, con esos niños. Porque no vas a decir que esos niños eran los vecinos. No, tú se oía tu voz, se oía los niños en ese lugar donde estabas con Nana. Oh, y por cierto, ¿alguien puede ver, oír esos videos de nuevo? Solo generando odio y mentiras, nada más, y morbo es lo que hacen esos canales. La verdad, la verdad, nosotros somos la verdad, nosotros les decimos tal cual las cosas. Yo no tengo una sola cara nada más a la vida y a la gente. Yo no tengo otras formas de ser más que siempre ser un hombre recto y por el bien de todos, ¿no? Entonces, la verdad, la verdad, el Mesías, el gran René que va a caminar sobre agua, el Mesías está hablando de la verdad, solapándole a la gran mentirosa de YouTube. ¿Qué tan bajo puede caer un padre que se esté beneficiando de la descreditación, de la enfermedad, no? Porque aquí vienen a decirme, está mal, está enferma. ¿Qué padre se beneficia de que su hija esté mal emocionalmente, físicamente, mentalmente, lo que sea? Porque él mismo ha venido a decir que su hija está muy mal. ¿Qué padre viene con esa cara aquí, amigos míos, a defender una conducta como la que ha mostrado Nana? Ana, este payaso, este. Y discúlpenme a mí que sea, sí, soy un poco cínica y un poco directa, pero la verdad, tengo muy, muy poca paciencia para los merolicos como este. Yo lo único que sí les puedo decir es que se le han pasado, la verdad, diciendo muchas, muchas mentiras, nada que ver. A ver, nosotros desde que llegamos, yo por eso estoy mal, porque casi dos meses aquí y no hemos visto a los niños, más que esa vez que los vimos en la corte y que fue, y los vimos, los vimos de lejos, solo de lejos. Feroz los tiene muy manipulados a los niños. Yo lamento mucho el actuar de él porque la verdad trae una manipulación. Digo, si manipuló a Nayeli tantos años, imagínese a unos niños, ¿verdad? O sea, creo que estamos entendiendo cómo están las cosas. A ver, a ver, no, René, no, no creo que estemos entendiendo cómo están las cosas, porque tú estás hablando que ustedes miraron a esos niños el 14 de mayo, pero no miramos a esos niños, en ningún momento miramos a esos niños. Entonces, si ustedes miraron a esos niños al igual que los miramos nosotros, pues entonces no existen porque no los miramos. Entonces, si dicen ustedes, si se les creyera de que ustedes miraron a esos niños de lejos el 14 de mayo, entonces, ¿cómo se dieron cuenta de la manipulación que traían esos niños? Que nosotros podemos entender que si manipuló Feroz a Nana, pues muy fácil se puede entender cómo están esos niños de manipulados. Pero si ustedes no pudieron ni acercárseles, eso es lo que dijeron, si ustedes los miraron de lejos, ¿cómo se explica esa manipulación? No, no lo entiendo. Eso era si les creyera que ustedes hayan visto a esos niños el 14 de mayo, porque nosotros no miramos nada. Entonces, lamentablemente los tienen muy manipulados. Es cosa que a mí me duele muchísimo porque no tuvimos ni la oportunidad de abrazarlos, no tuvimos la oportunidad de nada. Le pido a Dios, ojalá nos ayude mucho porque queremos hoy encontrar una solución a esto. Ojalá podamos tener a los niños, abrazar a los niños. Yo entiendo que esta es una situación de papá y mamá que tienen que ponerse y llegar a un acuerdo, ¿verdad? Porque eso es papá y es mamá, ¿verdad? Entonces, sé que es muy difícil, pero todo se puede cuando hay voluntad, cuando hay cariño, cuando hay muchas ganas de llegar a un acuerdo, siempre y cuando, porque es por el bien de los niños, ¿verdad? Aquí yo creo que los más afectados son los niños. Bravo, bravo. Acabas de perder la nariz de payaso. Ya te estás viendo un poquito más formal. Esa es la verdad. Eso es lo único cierto. Lo único que mi público, yo, estamos de acuerdo contigo. En todo este zaperoco que se han formado tú y tu hija y feroz, los únicos afectados han sido los niños. Y la verdad, yo no me voy a poner aquí a decir que estoy muy preocupada por los niños. No, pero sí soy consciente de que los únicos afectados en todo esto son los niños. Por tener un par de padres como los que tienen que están vendiendo, ¿ok? Están vendiendo su estabilidad. Están vendiendo su estabilidad física y emocional por dinero. Y el abuelo, el abuelo, está consintiendo eso. Y esa es mi opinión, René. Esa es mi opinión. Y a mí, yo no tengo nietos, pero no me cabe en la mente que yo le permitiera a uno de mis hijos estar dañando emocionalmente tanto a mis nietos. O sea, no los tengo, pero si los tuviera, jamás, jamás podría entender el comportamiento de este hombre que tengo enfrente mío en este momento, tras una cámara. Y que ellos, no es justo que estén pasando todo esto, porque la verdad no se puede. O sea, son dos meses aquí sin tenerlos. Para nosotros ha sido muy, muy difícil. A mí me ha tocado, la verdad, lidiar mucho con la tristeza de Nayeli. Me ha tocado lidiar con muchas, muchas cosas de depresiones, de situaciones muy tristes de ella, en donde ella, pues, este, casi se me desmaya, porque de repente le ha llegado muy, muy fuerte todo esto. Sí, René, te creemos. Hemos mirado lo gran, lo fuerte que le ha calado a tu hija y lo mucho que te ha afectado a ti. Sí, los hemos visto irse de paseo, dar las comilotas que se dan, echarse su cervecita. Sí, la verdad es que se les ve muy triste. Se les cree. Todos les creemos, René. Es muy difícil grabar en la corte, pero si se puede, voy a hacer, si se puede y lo veo factible, hago un en vivo ahí, para que ustedes vean la situación con sus propios ojos. Este, no les prometo nada, pero si se puede, lo hago y pues lo van a tener aquí en vivo. Así que para que ustedes vean cómo están los niños, para que ustedes puedan ver, esperemos que Dios le ablande el corazón a Feroz y pues las cosas se lleguen a un buen acuerdo. Pero bueno, ya nos tenemos que ir. Gente bonita, los quiero mucho y nos vemos pronto. Los quiero. Bye. ¿Qué acaba de decir? Que nos va a llevar a la corte, donde no se pueden tomar fotos y donde no se puede grabar, y que nos va a hacer un en vivo desde ahí, para que nosotros podamos ver los niños. ¿Cómo sabe ella que van a llegar los niños y que los vamos a ver? ¿Cómo sabe que no estén ahí ya los niños y que no vayamos a poder verlos? Pues, ella ya lo sabe. Y como de costumbre, ella diciendo que, pues que Feroz tenía la cita a las 10.40 y ya son las 10 y media y no ha llegado. Ay, Feroz. Pero que por ahí, por ahí, por esa entrada es que van a venir sus hijos. Ah, estén pendientes. Y mientras espero, yo aquí, ustedes ya miraron esto en vivo, yo lo estoy mirando grabado, pero tuve déjà vu. ¿Se acuerdan ustedes de la tindia y todos esos en vivos desde el aeropuerto? Algo así, me está recordando a este en vivo, ¿no? Directamente desde la corte. Pues, estamos ansiosos porque este en vivo, hemos visto a muchísima gente así de cerquita pasar. Les vemos el color de los zapatos, el color de la ropa, y sabemos por qué entrada va a venir, porque por ahí está apuntando a esta nana con su cámara. A ver, sigamos viendo. Vamos a ver a los niños. La corte. Se supone que tiene que llegar ya, o sea, pues ya, viene tarde. No sé por qué no llega, es lo que les digo, gente bonita. O sea, son cosas importantes, y el señor tenía que estar aquí a las 10 y media, y ahorita mismo ya son casi las 10.40 y no llega. No, 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 nana, te equivocaste, perdón, perdón. Dijiste que la cita era a las 10.40. A las 10.40 era la cita. Ah, ¿cómo, cómo es eso de que ya llegó tarde? Si apenas son las 10 y media. ¿Cómo es que ya llegó tarde? O era a las 10.40 o a las 10 y media. Creo que te confundiste. Oh, pero no te preocupes, que muy rara vez lo haces. Así es de que se te pasa. Tengo que mantenerme lo más, pues, firme que se pueda. No puedo aquí romperme. Y esto lo está diciendo para que ustedes estén preparados si ella no corre a abrazar a los niños. Porque ella tiene que estar con la cámara firme, grabando todo eso. Pero no esperen ustedes que ella vaya a soltar la cámara para correr a abrazarlos. Eso es lo que acaba de decir. No puedo romperme aquí, en frente del juez, en frente de todos. Tengo que ser pacientes. Es cuestión de mucha paciencia. No les comenté, gente bonita, pero estuve en Delhi. Apenas llegué ayer, estuve en Delhi. Tuve visita con la embajada. Quería avisarles también esa cosa. Estuve con el consul y la bisconsul. Están al tanto de todo. Están, pues, obviamente, brindando el apoyo que pueden brindar hasta lo que se puede. Ay, amigos. Están saliendo poco a poco esas cosas que está queriendo arreglar ella. En tres videos dijo ella que la embajada de México no estaba haciendo nada por ella. Que la embajada de México valía pura... ¿Y qué creen? La gente ahí está... Con la embajada no te metas, no, no. Porque eso sí que es grave. Con la embajada no. Ah, entonces, ahora viene a justificarse. Justificarse. Me dijeron algunas cosas y luego se las voy a compartir con más detalles. Ahorita, por el momento, lo importante es este juicio porque esto es lo principal. Ahí viene Feroz, ahí viene Feroz con los niños. Ahí va Feroz, mira. ¡Cansa! ¡Cansa! ¡Aira! ¿Ves? Ahí van, ahí van, ahí van. Bueno, sí, espero que de nuevo otro video de lo mismo, de nada, una, no sé, 40 minutos de anticipación para este clímax y nada. Esto, esto es lo que nos enseña Nana. Y esa emoción que ella siente que corre a ver a sus hijos después de siete meses de no verlos, ¿ustedes se aguantarían? No, ustedes probablemente no se aguantarían después de haber tenido a esos hijos truados por un buen rato, ¿no? Pero Nana aquí, porque nos lo prometió que nos iba a grabar y lo cumplió. Lo cumplió, nos grabó. Y esos que vieron ahí, pues, según esto, son los hijos de Nana. Entonces, para el siguiente video, vamos a ver a esos mismos niños, pero ya de cerca. Seguramente, seguramente. Entonces, para cerrar este video, les digo que un poco decepcionada, pero no me esperaba mucho porque esta novela, Nana la va a alargar lo más que pueda. Lo que sí espero yo son dos cosas. Yo espero de esas demandas que puso Nana, pues, espero la resolución del juez. ¿Qué fue lo que el juez decidió en esta demanda? Y que muestre las muestras, los reportes oficiales de la corte, no un papelito aquí que me dio el chat de la congregación o unos papeles digitales. No, yo espero ver los reportes oficiales de la corte donde nos diga qué es la decisión del juez. ¿Cuánto tiempo va a haber Nana a esos niños? ¿Qué va a pasar con Feroz por haberse llevado a esos niños sin permiso de la mamá por tanto tiempo? ¿Qué es lo que va a pasar con Feroz por haberse fugado de la policía después de tener una orden de arresto, una orden de aprehensión dicho por Nana? ¿Qué es lo que va a decidir el juez? ¿Irá a ir a la cárcel Feroz de acuerdo al relato, no? Porque él se escapó, amigos. Él se les escapó a la policía. Porque en ese operativo, amigos míos, le salió caro a Nana porque ella tuvo que pagar todos esos viajes de sus policías. Entonces, ¿cuál va a ser la consecuencia de que Feroz se les haya escapado? Y termino este video haciéndoles una pregunta a ustedes. ¿Con qué creen ustedes que nos salga en el siguiente video? Vamos a hacer predicciones, ¿no? Vamos a ponerle esto un poquito más de picante, ¿no? Porque la verdad, ya nos estamos aburriendo de estas mismas cortes, amigos. Y nada y nada. Estas vistas, relámpago de esos niños y nada más la espalda. No, 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 no. Díganme en los comentarios, ¿qué creen ustedes que va a pasar adentro de esa sala de corte? ¿Se va a llevar Nana a esos niños? ¿Se va a quedar feroz en la cárcel? No sé por qué me late que van a salir con que sí. ¡Ay! Ya podemos estar con nuestros nietos. ¡Ya los miré! ¡Adiós! ¡Gracias.